¿Cómo está, señora? ¿Qué dice, señor? Vamos a prepararnos para la Santa Misa en este día miércoles 29 de este 2023. Vamos anotando las intenciones, vamos poniendo todo en las manos de Jesús. Qué lindo le estuvo el webinar de ayer de la espiritualidad Teresita de Lisier, del divino... Ah, Teresita de Lisier y oh Santa Teresita del Niño Jesús. Qué lindo de poder contemplar la maravilla de la espiritualidad de Santa Teresita, como el Papa Francisco también lo presenta en su última exhortación apostólica. Qué lindo de poder vivir esta experiencia de Dios. Vamos anotando las intenciones, pedimos por todas las personas que están enfermas, por los que están tristes, por los que están angustiados. Pedimos por el alma de Rosita, que ya se cumplió ayer el año de fallecimiento. También pedimos por todos los seres queridos, por todas las personas alejadas de Dios, por los que están solos, por los que están tristes, por los que están angustiados. Pedimos también por los que tenemos que tomar decisiones. Pedimos también a la providencia de Dios, que siempre nos cuide, nos proteja, nos acompaña. Vamos a pedir también a San José, que nos acompañe con toda su bondad y su misericordia. Pedimos por nuestros seres queridos, también pedimos por todas las personas alejadas de la obra de Dios. También pedimos por aquellos que están enfermos, que tienen que tomar decisiones desde su enfermedad. También pedimos por las personas angustiadas, por los que están solos. También pedimos por los que tienen que pasar alguna situación compleja en sus vidas. Todo esto lo ponemos en las manos de Jesús, pedimos a Él que nos acompañe. Vamos a empezar de Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, en tu admirable providencia elegiste a San José para que fuera el esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de la profecía de Daniel. El rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus dignatarios y bebió vino en la presencia de esos mil. Estimulado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que Barnabu Codonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén para que beberan en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa de Dios en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Mientras bebían vino, glorificaban a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto, aparecieron unos dedos de mano humana que escribían sobre el estuco del muro del Palacio Real. Frente al candelabro y el rey veía el extremo de esa mano que escribía. Entonces, el rey cambió de color y sus pensamientos los llenaron de espanto. Se le aflojaron todos los miembros y se entrocaban sus rodillas. Daniel fue introducido en la presencia del rey y éste, tomando la palabra, le dijo, ¿Así que tú eres Daniel, uno de los deportados judíos que el rey, mi padre, hizo venir de Judá? Yo he oído decir que en ti reside el espíritu de los dioses, que se han hallado en ti clarividencia, perpicacia y una sabiduría superior. Yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas. Si tú ahora puedes leer la inscripción y me haces conocer su interpretación, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro en tu cuello y ocuparás el tercer puesto en el rey. Daniel tomó la palabra y dijo en presencia del rey, puedes guardar para ti tus dones y dar a otros los regalos. De todas maneras, yo leeré al rey la inscripción y daré conocer su interpretación. Te has exaltado contra el Señor del cielo. Han traído a tu presencia los vasos de su casa y han bebido vino en ellos. Tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas. Has glorificado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, pero no han celebrado al Dios que tiene en su mano tu aliento, de quien pertenece en todos tus caminos. Por eso, ha sido enviada esta mano de parte de Él y ha sido trazada esta inscripción. Esta es la inscripción que ha sido trazada. Mené, Tekel, Parsim. Y esta es la interpretación de la palabra. Mené, Dios, ha contado los días de tu reino y los ha puesto fin. Tekel, tú has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Parsim, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Soy luna, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Astros del cielo, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Lluvias y rocíos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los vientos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fuego y calor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa. Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, parientes y amigos. Y muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la palabra del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Hoy te quiero hablar de lo que hoy podríamos llamar los aterradores. Sí, no sé si usar la palabra terroristas de la vida. Sí, son personas que tienen cinco características que hoy quiero detenerme a hablarte. Primero, manipulan tu vida. Sí, son personas que tratan de manipularte para que hagas en tu vida lo que ellos quieren que vos hagas. Y siempre actúan con una actitud de victimización. Se victimizan. Ese atentador de tu vida, para no decir terrorista de tu vida, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu novio, tu novia, tu esposo o tu esposa. Porque para que atente y manipule a tu vida tiene que haber un lazo afectivo. Pero un lazo afectivo que no es momentáneo, ni un lazo afectivo que es común, sino que es de una parte y no de la otra parte. Por eso el que manipula actúa sabiendo que ese otro tiene una adherida vida en lo que refiere a la parte afectiva. Por eso cuando hay una persona que te manipula, es porque vos en algún momento le abriste el corazón. O porque si vos manipulas a alguien, es porque sabés que esa persona te tiene un cariño, te tiene un afecto. Porque te ama, porque te quiere, o porque simplemente tiene una estima sobre tu persona. Por eso cuando alguien atenta contra tu vida, no te estás dando cuenta en sí, sino que lo anestesias con el afecto. No, pero si me quiere, no, pero me ama, en algún momento me dio un beso, en algún momento me dio un abrazo, en algún momento me dijo te quiero. Entonces como viví de ese recuerdo y como viví de un lazo de afectividad que te anestesia a la realidad, esa persona manipula y manipula tu vida y te lleva a destruirte. Y puedes llegar incluso a tirarte abajo toda tu historia de vida. Sea cauteloso a quien le abre usted el corazón. Pero hay una segunda característica. Y el segundo punto es que cuando hay un atentado también en tu vida y hay un terrorista en tu vida, es porque vos también te declaraste al silencio. En algún momento mi mamá me enseñó, malamente, porque ningún papá o ninguna mamá tiene la sabiduría plena para enseñar a sus hijos, la famosa frase, no, callate, no hagas despioles, ya, callate. Y cuando comencé mi adolescencia a ser un poquito cacarero, como que empezaba a decir las cosas y le discutía a mi papá de cosas que no estaba de acuerdo, mi mamá por debajo de la mesa me golpeaba la rodilla y me decía como callate, callate, no hagamos despiole. Porque el silencio muchas veces, por querer mantener una paz, una paz entre comillas, puede llevar a un gran error y puede llegar a destruir muchas vidas o hasta incluso tu vida. He conocido gente que tiene destruida hoy su vida por haber callado en su momento. Y cuando uno calla en su momento por una supuesta paz, puede denominadamente destruir su historia de vida y puede caerse de toda su vida. Por eso, si es necesario con la prudencia que corresponde hablar, no ser prudente significa ser callado, sino saber decir las cosas en su tiempo y en su forma. Creo que hay veces que cuando vos te callás, cosas que ya tenés que decir y que ya están afectando no tan solo a tu vida, también a tu cuerpo, cuidado, porque estás declarándote la muerte antes de tiempo. Te estás muriendo en vida. Me pasó en algún momento que una persona, y te lo cuento así, nosotros con mi familia teníamos unas propiedades que mi papá había dejado. Y una X persona me quiso hacer problema por esa propiedad. ¡Oh, no sabés! Y la típica amenaza es, voy a salir en los medios y voy a decir lo que son los curas y esto y lo otro. Yo me decía, pero si no tiene nada que ver, esto viene de mi familia. Y mi error, por el miedo al que dirán, por el miedo al no hablar, por el miedo de busquemos la paz, me tuve que endeudar hasta las manos. Me tuve que endeudar mal para pagarle a esta persona, que solamente me quería sacar dinero. Te lo estoy contando así abiertamente, ¿no? Pero me llevó a una situación difícil por el miedo al que dirán, por el miedo al que la gente llega a decir cosas de mí que no eran, y por yo callarme para buscar la paz. Y la típica frase que yo usaba era, bueno, pero gastaré dinero, me pondré en deuda, pero la paz nadie me la va a quitar. Y me mentí a mí mismo, porque tendría que haber dicho la verdad, tendría que haber gritado la verdad. Y hay veces que cuando vos buscas el silencio como una opción, muchas veces puedes llevarte a sepultarte. Hasta incluso me enfermé y hasta me endeudé malamente que hasta el día de hoy sigo pagando. Pero sin embargo, esa paz, sí, la tengo. Pero qué triste es ver cuando uno disierne desde el silencio. No, hay que saber decirle a las cosas. Hay que ser prudente, te lo entiendo, pero saberle decirle a las cosas. Tercer punto, aparte de la manipulación, el silencio. El tercer punto, cuando alguien quiere destruirte la vida y te tira abajo o te quiere gestar una revolución, todo eso, hay personas que le encanta calentar tus oídos para que vos actúes, para que no actúen ellos. Me acuerdo, y hoy te lo estoy contando para que más o menos me entiendas, aquí en esta diócesis de Tucumán, tenemos un sacerdote, porque ya todavía no murió, pero ya es grande. Tenemos un sacerdote que siempre te iba a visitar, pero era para sacarte información. Y te estimulaba a que vos vayas a atacarlo al obispo, para que actúes con la gente. Él te estimulaba para que vos actúes lo que él quería hacer, pero para él no embarrarse las manos y no quedar mal, te mandaba a vos. Y cuando vos actuabas y te dabas cuenta que cometía grandes errores, se lavaba las manos. Decía, no, yo no te dije eso, no. Hay gente que es así. Hay gente que le gusta llenarte las orejas de cosas para que vos actúes, porque ellos quieren hacerlo, pero saben que si lo hacen se arriesgan, entonces te ponen en riesgo a vos para que ellos no actúen. Cuidado con ese tipo de personas. Cuidado con ellos. Porque son personas que son complicadas, revolucionarias. Hacen una devolución, pero no actúan en vos. Te generan una actitud totalmente distinta. Por eso, cuidado con esas personas que tratan de atacarte, o mejor dicho, que vos ataques, calentándote los oídos, pero ellos no se animan a actuar. Por el otro lado, está el cuarto punto. Y el cuarto punto de este tipo de personas, que aparte de calentarte los oídos, de llevarte al silencio, de manipularte porque tienen un lazo de afectos, tiene el cuarto punto, que es las personas que tratan desde la envidia, tener todo lo que vos tenés, y tratan de sacarte información. Porque para muchas personas, el tener información tuya es tener poder. Cuanto más saben de vos, más poder tienen sobre vos. Entonces, hay personas que sí les encanta conocer de tu vida, de tu historia, pero para sacar poder de vos. Para sacarte cosas que vos no dijiste incluso, pero que te hacen dudar si la dijiste. Por eso, cuidado y ser prudente a quien le abrís tu corazón. Y el quinto y el último punto. Ser claro. Ser claro en el hablar. Lo que sí y lo que no. Hay veces que cuando uno no es claro, vienen las confusiones. Cuando uno no es claro en lo que habla, en lo que propone, en lo que postula, pueden venir grandes dolores de cabeza. Hasta a mí me pasó una vez, nos sentamos a tomar un café con una X persona de Córdoba, y me dijo, no, porque vos podés entrar en un programa de televisión, porque esto, porque el otro, porque ta, ta. Duró cinco minutos la charla. Al tiempo, me dice, che Luis, ya tengo el teatro para vos, que esto y el otro. Y yo dije, pero sí, yo nunca dije nada. No, no, sí, hemos hablado de esa B, y ya tengo eso, y es más, estás en deuda conmigo porque yo hice los contactos. No, pará. Vos me propusiste, pero nada más. Nunca hemos hecho que íbamos a un contrato, que esto y lo otro. Ni siquiera yo estoy interesado de ir a un teatro y esto y lo otro. Pero mirá cómo hay personas que pueden buscar a balanzar y por no ser claros, te pueden enredar. Y hay veces que vos quedás enredado. Entonces, vos tenés que ser claro y hacer que la gente sea clara con vos. No des por hecho nada y no dejes por dicho nada si no dijiste. Aprende al sí y al no y aprende a ser claro en lo que hablas. Porque todas estas cosas pueden llevarte a grandes guerras de tu vida, a grandes desilusiones de tu vida, a grandes dificultades de tu vida. Pero sé claro y hablá claramente. No tengas miedo si te dicen sí, ¿no? Yo siempre digo que aquí está la diferencia con los gringos. Cuando un gringo te llama por teléfono y dice Hola, ¿cómo te va Luis? Quiero decirte que estás despedido. ¿Cómo andás? Bien. Pero ya te lo dijo. En cambio, los latinoamericanos somos distintos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? Y ya al final de la conversación te dice Ay, te quería decir que estás despedido. Somos muy volteros. Aprendemos a ser volteros, blanco o negro, y aprende a ser claro con lo que decís. Esto quiero, esto no quiero. Esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo. Que como dicen los guatemaltecos, que no te dé pena, pero sé claro en lo que hablas. Estas cinco cosas te dejo para que los terroristas de tu vida no te liquiden tu vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, te ofrecemos el sacrificio de alabanza. Te suplicamos crecer en fidelidad a nuestro servicio por la intercesión de San José, a quien confiaste el cuidado paternal de tu Hijo único, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Temos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, porque eres el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafinos. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que llene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz en mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnicotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, consadre la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya gastará para cenar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino salvador. A Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salva, sangre de Cristo embriada, agua del costado de Cristo labra, pasión de Cristo conforta, oh buen Jesús, oye, dentro de tus alas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel. En la hora de mi muerte ya, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabia, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Después de habernos renovados con el sacramento de la vida, concédenos, Padre, vivir siempre en santidad y justicia, por la intercesión y ejemplo de San José, el hombre justo y obediente que te sirvió con fidelidad para que pudiera cumplirse tu designio santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hagamos una de María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Gente de Tucumán, aquí, Tuculandia, Tucumán, este sábado, este sábado 2 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana, vamos a tener retiro espiritual en el hogar San Roque. Así que están cordialmente invitados en el hogar San Roque de 9 de la mañana a 12 de la mañana, retiro espiritual. Lleven Biblia, lleven algo para escribir y ahí puedan meditar. Que Dios los bendiga y hasta el cielo no paramos. Chao, chao, cuídense mucho, recen por mí, adiós. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.